Andalucía Emprende, entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, ha importido en los cuatro centros andaluces de emprendimiento, Cades, Dialbox, Almería, Elegido y Vera, una serie de talleres titulados del modelo de negocio validado a su consolidación vía crecimiento sostenible, enmarcados en el tercer itinerario del programa, cuyo objetivo es la consolidación de proyectos que participaron en las anteriores fases de iniciación, arranque y competitividad empresarial. Dichos centros ofrecen un enfoque de capacitación distinto a la formación tradicional, basado en el desarrollo de competencias en relación a las cambiantes demandas del mercado y que, a través de un programa compuesto por itinerarios, se llevan a cabo. El primer itinerario, de la intención de emprender a una idea de negocio suficiente, estaba enfocado a una iniciación al emprendimiento, donde la persona potencialmente emprendedora consolida su idea de negocio en términos de actitud personal y viabilidad del proyecto. En el segundo, de la idea a un modelo de negocio sostenible, tenía como objetivo ayudar a que la persona emprendedora recorriera el camino desde la idea hasta el lanzamiento de la empresa.